Dios te bendiga apóstol, aquí estamos recibiendo conjuntamente con todas las iglesias en nombre del movimiento Una Nueva Misión y todas las iglesias que le acompañan creyendo en la misión que trajiste a este lugar porque Dios te envió. Hoy recibimos la primera bendición de muchas que sabemos que vendrán por medio de este gran ministerio que dirige la Casa de los Cinco Cuentes. Estamos aquí preparados para recibir lo que va a venir de parte de Dios y tú como instrumento que fuiste tomado para ello. Estamos esperando para comenzar el trabajo del crecimiento de la iglesia, para ir a la siembra, para ir a la cría de pollo, para ir a la venta de todo lo que va a surgir producto de esa bendición que Dios ha puesto en tu corazón. Dios te bendiga, estamos contigo, el Señor te siga multiplicando. Dios te bendiga. Dios te bendiga.